Y hablando de visionarios, Domingo, eso que tú hacías en los 70, estaba como muy adelantado a su época. Sí, sí, sí. Y además era distinto, rompió lo que se veía. Estaba don Freddy Veras, el goico que también tenía sus... se desdoblaba. Correcto. Estaba don Jackie. Don Jackie Núñez, correcto. ¿Cómo fue esa dinámica de diferenciación? Mira, mira como yo creo que se dieron las cosas de forma inconsciente. Porque yo tengo una tesis. Los fenómenos no se hacen. Los fenómenos no se arman. Los fenómenos se dan solo y llegan. Y se da una complejidad de situaciones que da un producto. Como yo fui promotor artístico y tenía una vinculación muy estrecha con los locutores, animadores radiales de esa época. Los disc jockey. Los disc jockey, sí. Que eran muy innovadores en su momento. Teníamos ya previamente el locutor formal. Ya en los 70 llega un movimiento de una animación estrambótica, arriba, boceando en radio. Al yo tener ese acercamiento permanente con ellos como promotor artístico. Claro. Y cuando me llegó la oportunidad de llegar a la televisión, de forma inconsciente, yo le subí el tono. Aquí en televisión no se boceaba. Aquí en televisión no se brincaba, no se saltaba. La televisión tenía un código muy psicorrígido. Diferente, sí. Entonces, creo que ese fue uno de los elementos que impactó mucho. Llevar la animación de radio a la televisión, que eso era un sacrilegio, si se quiere, ¿no? Ante esos patrones que teníamos, de don Jackie Núñez del Risco, de Freddy Veracuil. Te hicieron la cruz por eso. ¿Eh? Muchos, muchos. Ay, muchachas. A mí me dieron... Recibiste mucho ataque. No, 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 no. Por primera vez creo que hasta editoriales de periódicos impresos se hizo de mi presencia en la televisión descalificándome. ¿Recuerdas alguno que te haya herido? Bueno, lo único que decían es que el chercho... A mí me calificaban del cherchoso, de forma muy peyorativa, ¿no? Como para descalificarlo. Y para descalificarlo. Para descalificarlo. Porque fue muy impactante lo que hicimos. Subir el tono de la animación. Llevar el vestuario demasiado estrambótico también para la época. ¿Eso fue decisión tuya? ¿Aquellos colores? ¿Los colores de domingo? Oye, cómo se dieron eso. Porque son... Es lo que te digo. Es una historia tan sota. Es lo rico de estos programas. Sí, mira. ¿Cómo nacen los colores de domingo? ¿Cómo? Muy sencillo. En el programa Radio TV nosotros visualizamos o recreamos, si se quiere, un asalto. Un asalto. Hablar en el año 88 de un asalto en la República Dominicana, eso no existía. Eso no cabía en la mente del dominicano en el 88 que se diera un asalto. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Verdad, Domingo? Entonces, dramatizamos un asalto en un colmado y lo proyectamos. Eso creó un revuelo, como se dice aquí, que hasta el Palacio Nacional llegó eso en su momento. El presidente era el presidente Balaguer. Hay un asalto en televisión, no sé yo qué. Entonces, la Comisión de Espectáculos Públicos me suspendió. ¿Cómo? Mi participación en los medios por 20 días. Como una sanción. Porque se creó una situación, se creó una situación. O sea, la idea, lo que la gente percibía es que era real. Que era real, exactamente. Ah, al estilo orwelliano. Ah, orwelliano, total. Nosotros dramatizamos, vamos a decir, un asalto y se entendió que era un asalto real y que se había proyectado por televisión y eso creó un revuelo. Claro. Me suspendieron. Yo duré 20 días que no podía participar en los medios. Pero cuando cumplí la pena, me hicieron un gran recibimiento en la parte frontal del canal, en la Pastera Esquina de Santiago. Se montó una tarima, se montó un evento. Ahí estaban las chicas del Cannes, ahí estaba la New York Bank. Y yo llegué entonces, supuestamente, como una expresión de rebeldía, vestido de rosado entero. Hasta los zapatos eran rosados. ¿Tú tienes imágenes de ese día? ¿Recuerdas? Ah, eso tiene que estar por ahí. Está por ahí, está por ahí. Entonces, si el escándalo por la dramatización fue grande, un hombre en el año 88, vestido de rosado entero, era un gay. Y las cosas han cambiado mucho, demasiado. Entonces, ahí nacen los colores de domingo. Digo, ah, pero es por aquí el asunto.